¿Eres un profesional de los recursos humanos y no sabes cuál es el mejor software para gestionar integralmente las áreas relacionadas con talento y personas? Vamos a realizar una comparativa entre dos de los software más populares entre las grandes empresas para gestionar las personas, SuccessFactors y Workday. Primero quiero dejar claro que los líderes de este mercado, de lo que viene a llamarse de Human Capital Management, han sido tremendamente variables en los últimos años. Estos dos software, tanto Workday como SuccessFactors, han crecido enormemente en el mercado español en los últimos dos y tres años. Pero también hay otros como Microsoft, Oracle, Cornerstone, Kronos, ADP o Ultimate, que suponen una cuota de mercado todavía bastante alta, pero aún así, todos estos no llegan ni al 50% del mercado, porque hay innumerables programas de gestión de personas y de gestión de empresa y de ERPs que cumplen perfectamente su función para empresas medianas y pequeñas. De hecho, en la descripción del vídeo te vamos a dejar una larga lista. Si esta misma comparativa la hubiéramos hecho algunos años, posiblemente aparecerían otras marcas tales como Meta4, como Cezanne o como PeopleSoft. Workday se trata de una suite con varios módulos alrededor que interactúan con un motor común. Entró rápidamente entre los top 5 de la industria, aunque en realidad se halla en una etapa de relativa juventud todavía entre el resto de competidores. Fue construido ya como una solución en la nube, lo que le permite tener una cierta superioridad en ciertas funcionalidades de software as a service y con un funcionamiento y una fiabilidad excelentes. En otros casos, la solución surgió como la migración de un software que previamente funcionaba on-premises. Workday es muy popular específicamente en algunos sectores como los laboratorios, la sanidad, la administración pública, la educación y también algunas industrias como la aeroespacial y la alimentaria. Tened en cuenta que este análisis lo estamos haciendo desde un punto de vista global, ya no específicamente sobre el caso particular de ningún país como pudiera ser México, Perú, España, Colombia, etc. A Workday se le llama el Salesforce del Human Capital Management porque su estrategia ha sido la de alrededor de ese núcleo común y fundamental básico de funcionalidades, permita crecer a través de otras aplicaciones que pueden ser módulos de la propia aplicación o bien aplicaciones de terceros. Una estrategia muy parecida a la de Salesforce en los software CRM. Posteriormente hizo provisión también de módulos y funcionalidades que pudieran trabajar en las áreas, en los aspectos relacionados con finanzas y control. De esa manera se preparaba que el que quisiera optar por Workday pudiera tener todo el grupo, todo el sistema que les permitiera gestionar toda la empresa en su conjunto. Esta estrategia también se puede tornar su debilidad, ya que donde se han mostrado ciertos puntos débiles de Workday es en la implantación de sistemas globales, donde la fiabilidad de ciertas aplicaciones o la integración de ciertos módulos no parece estar del todo asegurada a prueba de fallos y para la satisfacción total del cliente. SuccessFactors fue comprada por SAP aproximadamente hace una década para convertirla en su aplicación de Human Capital Management en la nube. Es una solución que parece especialmente apropiada para empresas medianas o grandes, con una cierta complejidad organizativa y mucho mejor para las que ya evidentemente vienen utilizando SAP como ERP. Incluye algunos módulos especialmente adecuados para la gestión del talento, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de planes de sucesiones, engagement del empleado o analytics. Además permite integrar el módulo de learning para poder realizar programas de formación no presenciales y llevar a cabo certificaciones de competencias internas. Hasta hace poco no incluía la gestión específica de gastos de viaje que Workday sí que incluía, pero sin embargo sí que incluía la gestión de permisos y autorizaciones que Workday no traía por defecto. En el ámbito internacional se cita a SuccessFactors como una aplicación más adecuada si tu empresa tiene sedes en multitud de países. Aunque Workday cuenta con una interface más amigable y más limpia y parece ser más apropiado si tu empresa está fundamentalmente establecida en los países más desarrollados. Espero que te haya sido de utilidad esta reflexión, esta comparativa que hemos realizado entre SuccessFactors y Workday. En cualquier caso lo que te recomendamos es que realices tú esa comparativa para el caso específico de tu empresa, sobre todo basándote en cinco aspectos esenciales que son la seguridad, la integración con el resto de tus sistemas de aplicaciones, la experiencia de vuestros usuarios, el soporte que pueda proporcionarte tu proveedor local que finalmente realice la implantación y algo fundamental que el software realmente va a ayudar a conseguir los objetivos estratégicos a tu organización y que en ningún caso va a representar un obstáculo. Gracias. 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 Gracias.